Hola amigos de Youtube, ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video, ya estamos en Monster Legend de nuevo Y tenemos por aquí lo que es, pues, Días Nemesis, en el cual hay unos cuantos cofres Nemesis Y bueno, tenemos las Almas Nemesis, son una nueva y preciosa moneda que te permite obtener Nemesis durante los Días Nemesis ¿Estos cómo se pueden obtener? Bueno, estos obtienen, y aquí lo dicen, ofertas muy limitadas y como recompensa de los grandes duelos En los que podrás participar los fines de semana, puedes obtener almas Nemesis como recompensas de los grandes duelos En los que podrás participar los fines de semana, bueno, lo repitió lo mismo, ahorita lo checamos Aquí tenemos Días Nemesis, vean los calabozos Nemesis y ponte a prueba con una de las sendas de supervivencia Sendas de supervivencia, ¿en serio? Pero eso no lo he visto, a ver, ahorita lo checamos Y a Maestro de Sendas, también está allá el Maestro de Sendas Hay muchísima información, o sea, Días Nemesis, lo que son Almas Nemesis, duelos en vivo Maestro de las Sendas, este ya lo vimos ¿Qué más tenemos por aquí? Cofrecitos Nemesis, así que bueno, ahorita se los muestro Las batallas en vivo también ya están Así que a ver, déjame ver si está por aquí Bueno, Días Nemesis, esto Mejora tu colección de Nemesis, aquí descubre los duelos en vivo A esto que tenemos por aquí, a esto, a ver, lo del calabozo si hay o no hay ¿Dónde está? Que yo no he visto, eh, calabozos heroicos, estos son calabozos heroicos, así que no Calabozos de recursos Yo no veo ningún calabozo Nemesis De supervivencia, bueno, quién sabe, esto lo voy a checar después A lo mejor tengo que actualizar el juego para ver eso, pero yo no lo veo, en fin Vamos a lo que son los duelos en vivos Que las batallas en vivo Que Esto, esto la verdad está Un poquito complicado Más por el hecho de que obviamente nos estamos enfrentando Contra personas ahí Que son reales, en fin, este es el equipo que yo escogí ¿Cómo se escoge el equipo? Te van a elegir, te van dando a elegir Lo que son los, estos monstruos En este caso, te dan primero tres a elegir Tú escoges y así suavemente Te dicen cuál de estos tres quieres escoger Ya lo hice, por decirse no lo grabé Pero primero te ponen aquí tres Escoges uno de esos tres Después otra vez te muestran tres y otros tres y así Eh, te vienen con un runeo Algunos te ponen un runeo en específico Otros los puedes escoger Eh, digo, eh, digo, te vienen con un runeo Ya después tú lo puedes cambiar Como siempre, aquí puedes cambiarle también las habilidades Y el runeo antes de batallar Yo como se dieron cuenta y ya perdí Y donde vaya a perder otra vez Pues ya no puedo seguir avanzando En este caso, las recompensas que ya tengo Es esto, que son dos células Y todo esto También me costó lo que es pagar Una de estas fichas Que ahorita lo van a ver Creo que todavía tengo algunas No sé, nada más ahorita lo quise probar Pero para serles sinceros Ya no quiero gastar Que es boleto de duelo clásicos Que a lo mejor te dan uno boleto de duelo Este, no sé Definitivo, no sé Porque aquí dice clásico así Y aquí gran duelo Y gran duelo no sé dónde lo podemos conseguir O si solo podrás hacerlo así normalmente En fin, vamos aquí con el clásico otra vez A luchar A ver si me encuentro un equipo O un oponente que haya escogido mal su Su, 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 su Y aquí pues Pues tiene muchísima vida, eh Tiene muchísima fuerza este tipo Así que a ver si no me la complica Baja guardia En este caso también Creo que hay unas reglas Aunque no sé Como que no hay estos de control Y no sé si también reliquias Y aquí me quito bastante, bastante Y aquí tengo un pequeño problema Pero lo voy a solucionar Con lo que es Provocación O regeneración En este caso voy a hacer ceguera Ceguera total Las movilizas A todos Bueno Voy a hacer ceguera total Para que su primer ataque No me afecte Pero ahora que lo estoy viendo De mi le va a dar un turno extra Adicional O daño aumentado Creo que ahorita tengo un problema Bastante grande Definitivamente tengo un problema Bastante grande A ver si este no nos quita Lo que es vigor Si Es que este maldito Que nos quita vigor Es un problema Muy muy grande El si lo supo escoger bien Si supo escoger bien A este tipo Aparte de que no sé si tenga Lo que es Este duelo está perdido Perdido Daño aumentado Si ya Está más que perdido Acá ahí también Varios lo escogieron Yo también lo escogí Dije no Pero este ya está perdido Tiene muchísimo daño Y aquí es donde Veo Como el equipo Es que vean Algo que estoy checando Y es que Reclamar recompensa La recompensa Es bastante bastante Marilla Aunque esto del duelo clásico No me afecta tanto En el otro Donde se voy a poner Y es Elige las células En este caso Yo creo que yo elegí Las de natura Aquí está Y estas son las recompensas Que nos dieron Cosas normales Y podemos volver a batallar Pues si Nada más se nos escogí bien Mi equipo En este caso Podemos volver a empezar Con esto lo podemos hacer Con 5 gemas O con lo que son Estos 4 Que en este caso Yo la verdad Ni siquiera pagaría tanto Porque esto Lo único bueno Sería tal vez Las recompensas finales Que es esto de duelo Boleto de gran duelo Y aquí sería De hecho Voy a pagar 5 gemas Para hacer esto Y que lo vean Miren en este caso Creo que voy a escoger a este Porque Aquí tengo la habilidad Que me gusta Vamos a ver Si me sale bien O no Y ahorita Tengo un problema Tengo un problema Este si mal no recuerdo Es control Pero tendría un equipo Solamente de controles A ver Este es un equipo Que la verdad No me convence mucho Que es Precisión Ok 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 Aquí le podemos cambiar Lo que son las habilidades 5 gemas Como les digo No son gran cosa Vamos a cambiar esto Ya vi esto de gran duelo Donde lo podemos conseguir Y tenemos que llegar Hasta el 6 O sea que tenemos Que ganar 6 batallas Y solamente podemos perder 2 En este caso Voy a hacerlo así A este Pues yo creo que le voy a dar Un poco de fuerza No sé si tenga ataques de fuerza A ver Déjame ver las habilidades Que tiene este entrenado El 100% La verdad es que Kaid Me hubiera Me hubiera venido muy bien Este pequeño Kaid Pero bueno A ver 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 Que tenemos por acá Aquí tenemos un pequeño problema Tenemos un pequeño problema Y es que nos falta daño No nos falta Nos falta daño No tenemos alguien que haga daño Esperaba que aquí me tocaron Un monstruo que hiciera daño Pero No sé si mirar Y le ponga un poco de daño Porque nos va a faltar daño Vamos al control Bueno vamos a intentarlo así A este le voy a poner Yo creo que Lo que voy a hacer No, no Aquí se cambia la habilidad No Que es Daño especial de enemigo Otro Precision Increíble de daño Todos los salidos Voy a dejar esto ¿Por qué? Porque es un ataque Que hace daño Y miren Lo que voy a hacer Es ponerle Una de fuerza A estos Que es donde me va a faltar Para que al menos Hagan un poco de daño Porque si no Voy a carecer Pero necesito la velocidad También Aquí está Así que vamos a ver Si nos va bien En fin Son 5 gemas Que 5 gemas Se consiguen muy rápido Aquí tenemos Lo que es nuestro oponente Que él si tiene Muchísimo Muchísimo daño Así que a ver Ahorita como nos va Ok Aquí aplicamos Que este me parece Que quita el 50% De vigor Si Efectivamente Y con esto Lo podemos parar Realmente A todos los A todos los Enemigos Que es Uy Ya se me acabó El tiempo Ah Se me olvidó Se me olvidó Se me acabó El tiempo Genios 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 A ver A ver A ver Por acá Algo que veo Es que las habilidades De control Como que no están Muy O sea No se aplican Las habilidades de control Y aquí nos quitó El vigor Como les digo Es un equipo Que quita vigor Y aquí nos va a quitar Otra vez el vigor Y el otro Tiene muchísimo Muchísimo daño Esto va a ser Un pequeño problemita Y esto lo vamos a perder Prácticamente Ok Fallamos Falló Perfecto Pero este Que creo que ya sé Contra quién va a apuntar Si contra ella Sabía Sabía Ok Aquí si podemos Eliminar el 100% De vigor Y maldición En este caso A ver Vamos a hacer pesadillas Eliminar el vigor También Ahí están Baja guardia El siguiente ataque Nos va a afectar Pero como no tenemos Algo Así que bueno Aquí parece que nos van a matar Un precisión En aumento de daño Vamos a ir contra él Voy a tener que recargar La verdad No conozco la habilidad De muchos monstruos Un minuto Tiene ataques Sin necesidad De vigor Ah les digo No conozco A muchos de estos Pequeños monstruos Así que Por eso me está yendo Un poco mal Porque muchos monstruos No los conozco A ver Ese se va a ir Contra ella Si contra quién va a ir Ok Aquí creo que ya no tengo daño Bueno si tengo daño Voy a matarlo de una vez Porque si no Me va a complicar muchísimo Y ya estoy en problemas Estoy en serios Serios problemas Ok Falló Perfecto Perfecto Tenía que fallar Muy bien Ok Esto ya está ganado Si es que no falla Perfecto La verdad es que me va a costar Un poquito de trabajo ahorita Pero ya vi sus habilidades Estos monstruos No los conozco muy bien Ya que no los había ganado Y ahorita pues no fue tan mal Pero aún así Tengo que checarlos bien Porque hay varios monstruos Que tengo que revisarlos Ya que como no me hice Sus ataques Me está complicando En fin Pues ahí lo tenemos Una batalla ganada Necesitaría 6 para ganar Y la verdad es que Si me gustaría llegar A lo que es el duelo Para esos Para lo que son Estas piedritas nemesis Que está bastante Bastante bien Ahora vamos a ver Lo de los cofres Bueno primero La senda De este pequeño monstruo Que no está nada mal Aquí estamos moviendo Lo podré conseguir Al menos sus células Para poder Llevarlo A lo mucho me gustaría Llegar al pergamino Que es lo que me interesa Para el cofre Pero bueno A ver como nos va Y en estos días Nemesis De hecho aquí los tenemos Ahorita lo checamos Que tenemos por acá Cofres nemesis En el cual podemos cambiarlo Por lo que son estas piedritas Que son piedras nemesis Que son 100 Y podemos conseguir Este cofre Cofre nemesis Que cuesta 600 gemas Y aquí tenemos Cofre nemesis 1 Cofre nemesis 2 Y cofre nemesis 3 Hay que aclarar Hay que aclarar Que aquí Nos puede tocar Buenos nemesis O malos nemesis ¿A qué me refiero? Yo al principio Pensé que El primer cofre Te daba la primera versión Del nemesis Después acá la segunda versión Pero no Si se dan cuenta Aquí está la primera versión Bueno yo nada más Conozco a uno de mis nemesis Que tengo aquí Que es Warthark Que este pequeño Pues lo conozco bien Sé cuáles son sus versiones Esta es su versión De oscuridad Esta es su versión Normal Y esta es su versión De luz Pero también conozco Un poquito a Samael Y como veo Aquí están las dos versiones De Samael En el cofre 2 Y en el cofre 3 Así que nos puede tocar Tanto la versión normal Que yo diría Que es la peor versión De los nemesis Y después viene Su segunda versión O tercera versión Dependiendo de cuales quieran Así que en este caso Ahí se pueden Se la pueden jugar Con estos cofres Por si quieren tratar De conseguir alguno Ustedes vean Saben que yo quiero conseguir O en este cofre Están las mejores versiones De los nemesis Que a mi me podrían servir Y ya Ustedes arriesgan Si quieren gastarse 600 gemas Yo en lo personal Pues me la pensaría Me la pensaría Para esto También dice que hay calabozos Pero yo no veo calabozos Creo que esto ya lo había dicho Si pero dicen que hay calabozos De supervivencia Pero yo no veo Nada de calabozos De supervivencia De nemesis Por acá también tenemos Bueno los duelos en vivo Que vamos a hacer Otro pequeño duelo en vivo Nada más que Continuar Déjenme Déjenme cambiarle La habilidad a este Editar el equipo Y vamos a hacer El último Las demás entras Pues es lo normal Lo más importante Era esto de los duelos En vivo Y las piedritas Que podemos conseguir A ver este Que tiene Ok Ya entendí Ya entendí Ok Ok Acabo de entender esto La verdad es que no La entendía muy bien Pero ya entendí Ya entendí Muy bien Déjenme ir A una batalla No había entendido Pero ya entendí A ver Contra quien me enfrento Este equipo Maldición Tiene esquivaria Esquivaria va a ser Un problema muy grande Kijaku Kijaku La verdad Siento que va a tener Un turno De No creo que Kijaku Tenga Un ataque Que nos pare A todos A lo mejor Uno de regeneración O algo por ahí Más o menos Más o menos Creo O si Lo sabía Lo sabía Ok Ahora tenemos aquí Aplica una habilidad De control aleatoria Y debilidad A un enemigo En este caso Vamos a parar A este pequeño bastardo Sigue Almeida todos los efectos De estado Positivo Aplica el nanovirus Ok Vamos a hacerlo Contra aquí Porque se nos está Comiendo el tiempo Almeida todos los efectos Incremento y precisión Ok Ok Aquí lo tengo Almeida de daño De precisión Bien Ahora si vamos a poder Pararlos Ahí está Aplicamos lo que es La invención Del 100% del vigor Y maldición Este tiene esquivaria A ver si no nos complica Su esquivaria De veras Se me olvidó Su maldita esquivaria Ok 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 Muy bien Muy bien Pesadilla Vamos a ocupar Lo que es pesadilla Y también Esto de Otorarnos vigor Ahora si podemos Ocupar lo que es Su habilidad Que es Si el daño Aplica Un control Aleatorio Ahora vamos a enfocarnos En este pequeño bastardo De aquí Que vamos a hacerle Efectos positivos Bloqueados Y eliminar Todos los efectos De estado positivo A ver Ese me preocupa La verdad es que Ese maldito De esquivaria Me preocupa bastante Me preocupa bastante Ese tipo Pero bueno Evasión Aplicó evasión Y aplicó Se aplicó Regeneración Ok 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 La verdad es que Me falta daño Me falta bastante daño Vamos a quitar el 100% De vigor A este tipo Para que ya no nos Este molestando Y nos aumentamos El vigor Nosotros Y ahora si El pequeño Hikaku Creo que Nos va a poder Parar Si No Posición No Es que Aquí ya estamos En problemas Bastante Bastante Grandes La verdad es que Me falta Daño Me falta Me falta Bastante Bastante Daño Pero ya entendí Ya entendí Esto Tu oponente Se desconectó Ya entendí Esto Ya entendí Esto Ok 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 La cuestión Es que hay que Checar bien Los monstruos Y sus habilidades También las habilidades Que necesitan Un turno De recuperación Como se dan cuenta Ahí hay unos monstruos Que tienen un turno De recuperación Dice cuantos turnos Necesita para que se active Ese turno Y ya después Lo pueden ocupar Ok Ahorita nomás Estoy probando Y aparte de que Como nos dan Estas pequeñas fichas Aquí prácticamente gratis Puedo hacer más combates Y seguramente Puedo conseguir una de estas Así que con calma Ahorita no escogí Bien mi equipo Sin duda creo que Algo que lo que voy a hacer Es un monstruo Que diga Sabes que Este monstruo Tiene que ir Si o si Lo pondré Y ya lo que venga Pues que venga Pero pues Ahí está Bien amigos Pues llegamos al final De este pequeño videito Espero que les haya gustado Y pues nos vemos En los siguientes Gracias y Adiós